Hay conmoción e inconformidad generalizada en todo el país con motivo del colapso de un tramo de la línea 12 del metro en la Ciudad de México que causó la muerte de 26 personas hasta ahora y casi 80 heridos, de cuya gravedad y estado de salud no hay información oficial. Esperemos que el número de víctimas fatales no siga creciendo. Decía que la gente está conmovida por la tragedia, pero sobre todo indignada contra el gobierno del presidente López Obrador por considerarlo el verdadero responsable del trágico percance. Con certero instinto, la opinión pública ve el accidente como el más grave y fatal que ha sufrido el metro en sus más de 52 años de vida y se interroga con toda razón. ¿Es pura coincidencia, pura casualidad que este desastre haya ocurrido precisamente ahora? ¿O es más bien una prueba más de la ineptitud y la insensibilidad de los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador? ¿La tragedia era previsible o no? ¿Y si era previsible, por qué no se evitó a tiempo?